Es un buen momento para entrar ahora en la renta variable española. Seguramente muchos de ustedes se hacen esta pregunta después de que el IBEX 35 haya subido tanto en las últimas semanas hasta rozar sus máximos anuales. Si recuerdan el pasado 8 de agosto publicábamos una información en el que afirmábamos que cuando nadie quiere comprar bolsa suele ser un buen momento para hacerlo. En estos momentos después de que el IBEX 35 haya subido más de 1000 puntos en las últimas semanas parece que sería mejor esperar una consolidación de niveles y una corrección para el IBEX 35 antes de intentar posicionarnos de nuevo en el mercado. Así lo piensan los analistas técnicos de Bolsamanía que afirman que no es descartable una corrección de unos 500 puntos en el IBEX 35 en las próximas semanas. Recuerden que aunque la tendencia de nuestro selectivo en el medio y largo plazo es alcista para seguir subiendo también necesita correcciones intermedias ya que las bolsas se mueven siempre en dientes de sierra. Además los analistas de Banco Inter nos recuerdan que tras las fuertes ganancias de la semana pasada el mercado podría intentar una consolidación de niveles mientras digiere y analiza las medidas anunciadas por el Banco Central Europeo. Gracias. 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 Gracias.